Buenas tardes señor, ¿qué le pareció Expo Venezuela Potencia 2018? Me gustó muchísimo, la veo bastante concurrida, muchos están, me gustó bastante, muy buena información. ¿Cuál ha sido el están que más llamó su atención? Bueno, el de donde dan financiamiento. ¿Tiene algún proyecto productivo? Sí, claro, nosotros fuimos beneficiados por el Fondo Bicentenario hace cinco años en la primera entrega que nos la dio el presidente Chávez y ando buscando nuevos financiamientos porque nosotros ejecutamos nuestros proyectos, pagamos con un año de antelación pagamos con un año de antelación y ando buscando nuevos financiamientos y estoy aquí para que me ayuden. ¿Por qué le parece importante este tipo de eventos? Bueno, porque motiva a los empresarios que estamos en Venezuela a seguir creyendo en nuestro país y en nuestra gente, por eso me motiva. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, cuídate mucho. Buenas tardes, señor. ¿Qué le pareció la Expo Venezuela Potencia 2018? Bueno, es una excelencia aquí donde se muestra todo el aparato productivo nacional, en la cual a veces la contra intenta minimizarla, pues. Pero gracias a Chávez, gracias a presidente Nicolás Maduro, aquí tenemos todas las variables, como dice, las bases, para seguir impulsando la nueva economía socialista. ¿Cuál fue el están que más le llamó la atención? Voy al de comunas, que me gusta, el poder popular, la transformación desde las bases, ahí es donde va a nacer el socialismo en las comunas. ¿Por qué usted cree que es importante hacer este tipo de ferias? No, para visibilizar, pues. Porque estamos claros que los medios internacionales opacan todos los logros de la revolución bolivariana. Entonces es bueno que esto, para que el mismo pueblo venezolano vea todo el esfuerzo que está haciendo la revolución por la estabilidad económica y por la suprema felicidad que dio Simón Bolívar y lo que dice Chávez. Fabuloso, una tremenda oportunidad para Venezuela demostrar al mundo que Venezuela es una potencia y que, bueno, en paz, bajo el liderazgo del comandante presidente Nicolás Maduro y sus políticas, nosotros vamos a seguir impulsando lo que es el socialismo bolivariano, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo. Maravilloso, muy buena la diversidad de industria que tiene Venezuela. Es increíble que produzcamos tanto y algunas personas no saben lo que estamos produciendo. ¿Cuál fue el estanque más le llamó la atención? Impresa venezolana sociedad anónima. ¿Por qué? Tiene mucha diversidad en cuanto a la impresión del papel, de lo que se produce en cuanto a papelería. Tiene diversidad.